¡Esto es lo que dice! ¡Esto es lo que dice! No llegas, me siento presionado Pero no me importa porque siempre te has tardado Te marco, no me has contestado Me estoy volviendo loco, estoy enamorado Insisto, no quiero dejarte Nada me interesa si no puedo besarte Me voy al cine con mis panas Solo quiero verte, me muero de las ganas Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero ¡Esto es lo que dice! 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 Por ti me muero, por ti me quiero, por ti me quedo, por ti me quedo, por ti me quedo. Gracias ¿Cómo están chicos? Buenas noches Gracias, gracias Queremos agradecerle una vez más Después de 10 años El apoyo a Vox Por apoyar a CABA Por creer en nosotros Pero primero que nada queremos agradecerles a ustedes Que después de 11 años Nos sigan dejando Estar aquí Seguimos aquí, no nos vamos Diga lo que diga, no nos vamos Queremos agradecerle a todos los fans De los demás grupos que participaron hoy Nuestros compañeros de UF Nuestros compañeros de los Intocables Excelente banda A las Hash A todo el equipo que haya estado aquí Muchas gracias a todos los clubes de fans Gracias por apoyar la música mexicana Pero más que nada Gracias a los fans de CABA Que los queremos muchísimo Y yo le voy a Yolanda Esto es Big Brother otra vez Mil historias más al derecho y al revés No es lo que tú crees Hay gente aquí en la casa Es tres alianzas esta vez Entrega, chismes, celos, todo vale como ves Trece habitantes Dos chivas en la casa Estoy a la casa Estoy solo de hoy Estoy solo de hoy Soy un complot No quiero ser nominado Un complot Que ya me quedará ¿Quién será? ¿Qué nombre tendrá? ¿Quién me salvará? Y viviendo mi rodeo de tela Ripas o te corren, esto va a ser la letra Cuando llegue a la meta y viviendo mi rodeo Te ripas o te corren, no importa tus alianzas Porque a mí ya no me alcanzas Entré, me quedé, jugué lucho y sudé y este reto lo gané ¿Qué crees? Hazte para acá, soy jefe de la casa Mamá, no dejes de llamar y dile a la familia que no paren de votar Mamá, un auto ganarás, instálalo en la casa Estoy hoy, estoy solo, soy lo de hoy y hoy Es un complot, no quiero ser nominado Un complot, que ya me quedará, ¿quién será? ¿Qué nombre tendrá? ¿Quién me salvará? Y viviendo mi rodeo, te la ripas o te corren Esto va a ser la letra cuando llegue a la meta Y viviendo mi rodeo, te ripas o te corren No importa tus alianzas, porque a mí ya no me alcanzas Y viviendo mi rodeo, te la ripas o te corren Esto va a ser la letra cuando llegue a la meta Y viviendo mi rodeo, te la ripas o te corren No importa tus alianzas, porque a mí ya no me alcanzas Zapatito blanco, zapatito azul Dime a qué habitante de Vetas, tú Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí Que te quiero chaparita Vamos a llamar a Adela, vamos a llamar a la chivita Estoy hoy, estoy solo, soy lo de hoy y hoy Es un complot, no quiero ser nominado No, 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 no Que ella me quedará, quién será Que no me tendrá, quién me salvará Y viviendo mi rodeo, te la ripas o te corren Esto va a ser la letra cuando llegue a la meta Y viviendo mi rodeo, te ripas o te corren No importa tus alianzas, porque a mí ya no me alcanzas Y viviendo mi rodeo, te la ripas o te corren Esto va a ser la letra cuando llegue a la meta Y viviendo mi rodeo, te ripas o te corren No importa tus alianzas, porque a mí ya no me alcanzas